hola cómo están bueno vamos a preparar una agua de pepino con espinacas ya tengo aquí lo que voy a necesitar que es así un bochecito así lo que agarro así con mi mano de espinacas luego las manos muy limpias y las espinacas también ya están limpias tengo un pepino y también tengo aquí 12 limones entonces también tengo aquí una taza de azúcar tengo un litro y medio de agua y pues ahorita vamos a ponerle el hielo una vez que ya esté lista la agua vamos a exprimir primero los limones y estamos exprimiendo los limones bueno pues este es el jugo que nos salió de los limones ahora vamos a quitarle un poquito de cáscara una así una no una así y una no al pepino vamos a quitarle las puntas y voy a cortar así en rodajitas o en rueditas le vamos a agregar las espinacas le vamos a agregar el jugo de limón y le vamos a agregar agua vamos a ponerle un poquito más ahí para que no se nos vaya a tirar cuando vayamos a moler y le vamos a agregar aquí el azúcar bueno pues una vez que ya esté todo bien molido lo vamos a vaciar aquí a la jarra y le vamos a agregar más agua la vamos a probar de azúcar está perfecta de azúcar y le vamos a poner el hielo vamos a terminarle de agregar un poquito más de hielo y bueno me voy a servir para ver qué tal me quedó voy a poner otros poquitos hielitos aquí para no desperdiciar ese hielo pues le vamos a dejar a la y miren así es como quedó esta agua de pepino con espinacas y bueno pues voy a probarla miren nada más qué rica mi nombre está bien sabrosa bien fresca miren quedó perfecta quedó muy bien si quieren ustedes utilizar algún otro tipo de endulzante miel o astivia o de lo que ustedes tengan en casa para endulzar si no le quieren poner azúcar lo pueden hacer miel este azúcar de agave o miel de agave no sé cómo cómo se llama pero miren ustedes la pueden endulzar y le pueden poner la cantidad de azúcar que ustedes quieran no tienen que ponerle la cantidad de azúcar que yo le pongo ustedes pónganle a su gusto yo solamente les estoy este mostrando la manera de cómo yo preparo las cosas y a ustedes pues pueden quitarle ponerle de lo que yo le estoy le estoy poniendo y bueno me dio mucho gusto compartirlo con ustedes como todas mis recetas me da gusto compartirlas muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado aquí no olviden de suscribirse de darle like y de compartir muchísimas gracias hasta luego así quedó nuestra agua de pepino con espinacas hasta luego